¡Ey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los 1000 de Robux Todos los días estoy haciendo directo Donde pago los Robux Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vengo trayendo un videazo chicos Ya que Roblox esta regalando un item Que tu lo puedes conseguir de una manera bastante secreta Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas ahorita mismo Y le des like Que lo que vas a ver en este canal No lo vas a ver en ningún sitio Estamos trayéndoles bastantes cosas épicas De las cuales ustedes pueden aprovecharse Por ejemplo tutoriales de como crear juegos en Roblox Y meterles cosas para que ustedes puedan ganar Robux Hacer ropa y venderla en Roblox Todo esto que te lo permite Roblox Y no muchos saben Lo estamos trayendo aquí al canal Son contenidos super exclusivos Que absolutamente nadie me esta subiendo Y si tu te gustaría saber todas esas cosas Pues que esperas Suscribete al canal Este es un canal bastante épico Que vas a obtener bastantes cosas Y el día de hoy les vengo trayendo un item Que esta regalando Roblox Y pues nada Vamos a cankearlo Espero les guste mucho Ah y les quería comentar De que mas en rato Hay un directo Donde voy a estar regalando Robux Asi que chicos Pendientes al canal Y pues espero verlos a todos ustedes Bueno Para cankear este item chicos Como pueden ver Si ustedes se meten al catálogo No van a encontrar ese item De ninguna En ninguna parte Como pueden ver Todos van en Robux Y si lo quieres conseguir tu gratis Lo único que tienes que hacer Es meterte A una pagina especial De Roblox Que se llama Roblox Pones promo codes Como pueden ver Aquí entramos a esta pagina Te la dejaré en la descripción Para que no batalles Solamente tu le das click Y te va a mandar esta pagina Aquí lo que tienes que hacer Es poner un código especial Que te lo dejaré En los comentarios El cual Y junto a la pagina Te dejaré este código Que se llama Liverpool Scraved Supreme Antes de todo Vamos a meternos a mi perfil A ver Vamos a ver mi perfil Para que miren Como es que me llega A ver Vamos a meternos acá Avatar Y quiero que miren chicos Todas las cosas que tengo Le damos acá A redeem Recargamos la pagina A ver Vamos a recargarla Muchas veces tarda un ratito En llegar chicos Así que Aquí como pueden ver Acaba de llegar esta Pues Se puede decir Que es como una banda de guerra Miren Es como una bandita de guerra La verdad se viera bastante chida Es como una bufanda Oh yo pensé que se ponía en el cuello No Se pone Aquí Oh esta épica Me parece esas Esas ropas supreme A ver Vamos a meternos en un juego Para que miren En si Como luce Y pues vamos a meternos a Bloxburg Ya saben Muchos me han estado diciendo De que les gustaría tener Bloxburg Para jugar con sus amigos Que se pueden jugar Bastante chido ahí Ok chicos Ya estamos por acá Vamos a darle continuar Jugar A ver Vamos a meternos a mi casita Y pues nada chicos Random site A ver Vamos a darle chicos Y pues nada Muchos me han estado diciendo Que quieren Bloxburg Que no se que Pues chicos El día de hoy Estén pendientes al directo Que voy a hacer más al rato Justamente en unos minutos más Estén pendientes al canal Porque voy a estar haciendo un directo Donde voy a estar regalando Robux Bastante épico Ya saben que yo hago dinámicas Como otro youtuber O sea ya saben que muchos youtubers Que dan mil Que dan tantos Robux Yo no chicos Yo estoy dando dos mil Tres mil Robux Ahí tengo en mi grupo Ahorita mismo Para el directo de más al rato Así que chicos Pendientes A ver Vamos a llegar aquí Con esta señorita Hola señorita Que Ostras Esta señorita es millonaria Tiene la casa más grande que yo Pero Te apuesto que no tienes más Carros que yo Y yo tengo todos los carros Que se pueden comprar A ver Vamos a darle acá en usar A ver Usar A ver Ok Vamos a subirnos a la moto Y chicos Como pueden ver Tengo todos los carros No manches Parece que tengo aquí un Parece que tengo una venta Ahí de carros Aquí en mi casa Pero bueno chicos Como les comentaba Para la gente que no sepa De una vez les voy avisando Metas a mi grupo Chicos Lo van a tener ahí En la descripción de mis videos Es este Android Facito Followers Incluso lo pueden buscar en Roblox Tiene 500 mil miembros También de paso Entran a mi perfil Chicos de Roblox Y síganme Ya casi estamos a puntito De llegar a los 200 mil Yo sé que rápido Lo llegamos Con el apoyo de ustedes Y pues nada chicos Como les estaba comentando Estoy ahí en mi grupo Lo tengo preparado Ya para el directo De más a un rato Como pueden ver Si me meto para acá Tengo 3100 Robux Tenía 4000 No sé que pedo Estuve regalando Muchos Robux El otro día Y pues nada Espero que todos Estén apoyando ahí Todo este video Ya saben Si le das like A este video Yo más al rato Voy a ser directo Y me voy a pasar Por los comentarios Y todo eso Y voy a estar Mandándole Robux A los comentarios Que tengan más likes Y pues ya saben Dejen like en este video Espero ver mucho apoyo Y pues nada A ver Vamos a robar la pizza Chicos Vamos vamos Dame la pizza Dame la pizza Mejorar estado de ánimo Uh Me estoy cagando Ok A ver Vamos a ver Energía Diversión Hambre Uh Me estoy muriendo de hambre Necesito una pizza A ver ¿Dónde compro las pizzas? Pedir comida A ver ¿Cómo cierro esto? Ahí está Ok Vamos a pedir una pizza Que es la más cara Si, si No, no, no Quiero la pizza Pizza Ey Me dio una rebanada Y aquel vato Ey Que goloso es este vato Mira Tiene toda la pizza A ver Me la voy a comer No Esta pizza no me sirve para nada A ver Vamos a ponerla Ey Pero porque estos vatos Le dan toda la pizza Y a mi me dan bien poquita A ver Vamos a pedir pizza Ey A mi mamá Me puede vender un pedazo de pizza Y a ellos si le venden la pizza completa No Chicos Es una estafa Miren Este vato le dio toda la pizza completa Nunca había notado eso chicos Que ustedes solamente le venden una rebanada Y a ellos le venden Muchas rebanadas Ey A ver Tal vez tenga que Pedir las varias Oh ¿Qué pedo? Oh Oh Sí, mira Creo que así la piden Y la convierten en pizza A ver Estoy lleno de pizza Chicos Deja tu like Y te doy una pizza De las que traigo aquí Oh no Ey Desaparecí mi pizza Ay Me gasté el dinero Y no tengo pizza Bueno Ya me voy Ya me voy En mi moto cross Bueno En mi moto shopper Y pues nada chicos Dejen su like En este video Y pues más al ratito Voy a ser directo Ya saben Estén pendientes del canal Y pues nada chicos Ya saben que los quiero mucho Estamos haciendo bastantes cosillas Ahí con ustedes Apoyándolos ahí Yo sé que muchos dicen Android quiero vlogs Y todo eso Todos sus sueños Van a ser realidad En el directo de más al ratito Pero aquí estamos mandando Robux a todos ustedes Así que pues nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Se me cuidan Ya saben No olviden ir a mi perfil de Roblox Y seguirme Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Bye bye Ya saben que Pendientes al más al ratito Ahí directito Y pues nada Chaito Chaito